Hola chicos, bienvenidos a este video que es para decirles de que cuenta la comunidad que se va a venir a el canal, la comunidad exclusiva de Gameritos Plus Member. Chicos, por una mínima contribución ustedes van a poder acceder a directos exclusivos, acceder a inmunidad en partidas de Fortnite y otro tipo de juegos, a tener la posibilidad de ser avisados también de un directo o de un video en especial exclusivo para ustedes chicos, con emojis exclusivos, con distintas cosas, diferentes insignias y beneficios en las cuales van a poder acceder siendo miembros del canal y también la forma en cual tienen, como se unen a la comunidad chicos, al lado del botón suscribirse van a tener un botón celeste que se llama unirse, ahí se unen a la comunidad en la cual pueden dar de baja esa suscripción cuando quieran chicos, es en forma libre, ustedes pueden acceder un mes sí, un mes no, así que eso lo pueden hacer cuando quieran, es una mínima contribución para que sigamos creciendo en el canal y podemos desarrollar aún más la vida del canal y poder volcar todo ese beneficio con ustedes, con muchas cosas exclusivas en el canal y todo eso que a todos nos gusta chicos. Gracias por el apoyo de siempre y bueno, unirse a la comunidad de Gabo Gamer y ser fieles y estar ahí a tope chicos como siempre, un abrazo gigante, los quiero y vamos por más.